¿Vieron cuando esperan tanto algo que cuando finalmente llega las expectativas están tan altas que se siente que algo está faltando? A esta altura nadie niega que los griegos Septic Flesh se han convertido gradualmente en una de las potencias del Symphonic Death Metal, combinando lo mejor de ambos mundos en un sinfín de melodías extremas que funcionan en perfecta simbiosis con la majestuosidad épica de la banda sonora más caótica del cine. La llegada de Modern Privative, su onceavo álbum de estudio, supone una espera de casi cinco años desde su anterior y recomendable placa Codex Omega de 2017, una de las esperas más largas entre adictos de Septic Flesh. Claro, si tomamos en cuenta el caso entre Sumerian Demons de 2003 y Communion de 2008, ahí la espera fue un poquito más, solo que la banda se estaba tomando un descanso de varios años. Uno tiende a pensar que si la espera es tan larga es porque va a valer mucho la pena, y ese ha sido el caso con Modern Primitive, pero a medias. Y ya que nombramos aquel mítico Communion, es imposible no trazar más paralelos entre ese álbum seminal y el que nos compete en esta reseña. Ambos son los discos más cortos de Septic Flesh, pasando apenas los 38 minutos de duración. Ambos tienen nueve temas, y se podría decir que también fueron editados en momentos clave de la historia de la banda, sentando las bases para iniciar una nueva etapa. Communion significó un punto de quiebre donde la banda regresó con todo y se centró en magnificar su propuesta y elevar el componente sinfónico al punto de volverse un factor preponderante en las composiciones, característica que se mantuvo en los lanzamientos posteriores, siendo The Great Mass de 2011 su punto cúlmine, con los posteriores Titan de 2014 y Codex Omega de 2017 calificando como hermosos y contundentes álbumes pero que no estaban a su mismo nivel. Teniendo en cuenta estos precedentes y la larga espera por material nuevo de una banda insignia del género, había demasiada expectativa puesta para Modern Primitive, un disco que también llegó con numerosos atrasos debido a la pandemia pero que finalmente se desencadenó entre nosotros con toda su furia. Mi primera impresión es que es un disco que nos deja con ganas de más, mucho más, pero sabemos que también una duración acotada puede ser algo bueno si sus piezas se trabajan de manera adecuada y en eso Septic Flesh destaca entregando un conjunto de canciones enfocadas, potentes y sin vueltas. El arranque con The Collector abre el telón de manera contundente y bombástica, pero no sé si es la canción correcta para iniciar el álbum ya que carece de ese factor de inmemorabilidad, algo que se traslada a las dos siguientes piezas Hierophant y Sulf Eater, dos números que tienen todos los ingredientes imponentes de Septic Flesh, masividad, orquestaciones épicas y voces de ultratumba entrelazadas con momentos de introspección, pero que no dejan una huella suficientemente grande como para tacharlos de clásicos. Anteponiendo el medio tiempo sinfónico por sobre el death metal desenfrenado, son canciones que se disfrutan más y bajas un poco las expectativas, pero que también te envuelven en ese manto de misticismo extremo y brutal que te deja allá arriba. Los dos siguientes tracks finalmente nos devuelven al Septic Flesh brillante e impoluto. El single Neuromancer arremete con una cadencia a mi tempo headbangueadora, y es imposible quedarse quieto. El clásico dueto bocar entre Spiros Antonio y Sotiris Ballenas, una marca registrada, se hace presente en un épico estribillo, mientras el resto de la banda arremete como una topadora sedienta de sangre y los arreglos orquestales nos transportan hacia un lugar majestuoso y a la vez infernal. Coming Storm es de esas canciones impedecibles donde esperar lo inesperado es el enfoque para escucharla, con esa cadencia progresiva de ritmos entrecortados y muy cambiantes, la canción pasa de lo más brutal y agresivo a interrubios de voces celestiales femeninas y enigmáticas, para nuevamente explotar en una catarata de pudrición y maldad. Tremenda montaña rusa de emoción. El lado más cancionero aparece en el otro single A Desert Throne, donde la banda apuesta a la inmediatez y el estribillo pegadizo, sin dejar de lado la excentricidad y los arreglos épicos que siempre elevan la música al más allá. Puede ser un buen tema de presentación para quienes estén un poco escépticos de introducirse en la propuesta de Septic Flesh. A partir de acá y hasta el final, el álbum baja un poco el nivel compositivo con algunas canciones que resultan agradables pero no rompen ningún esquema. Modern Primitives se queda a medio camino y no termina de explotar, mientras que Psycho History apuesta más al lado de Deadmeral que al bombástico, volviéndose un tema más corto, visceral y directo del disco. Y como una ráfaga ya llegamos al último track con A Dreadful Muse y como era de esperarse, la majestuosidad vuelve a hacerse presente con un climax enorme y emotivo, cerrando con broche de oro un álbum lleno de altibajos que no empaña el enorme legado de Septic Flesh, pero que podría haber sido mucho más de lo que terminó siendo. El sentimiento general al escuchar Modern Primitive es un tanto agridulce, aunque el dulce le gana a lo agrio por lo menos, dado que si bien es un disco potente y con el ADN de Septic Flesh esparcido por todas sus composiciones, se siente por momentos como un álbum incompleto y con notorios altibajos entre una canción y otra. La majestuosidad bombástica está más presente que nunca, dotando al álbum de una potencia épica indiscutida, condimentado con momentos extremos de death metal, que también agradarán a los puristas del género, pero por otro lado, una espera tan grande opacó el resultado final de un producto que resulta demasiado corto y ajustado, y que además trae algunos momentos poco inspirados. El sello de calidad de Septic Flesh está garantizado sin dudas, pero debemos parar la oreja y atender las señales para que el futuro no se vuelva insípido. Modern Primitive de Septic Flesh se lleva a un 8.3 sobre 10. Para más reseñas y contenido musical, recorran el sitio TheDarkMelody.com. Nos escuchamos en el siguiente y que la melodía oscura nunca se apague. ¡Gracias!